Propiedades del pipernigrum, pimienta negra, pimentero o árbol de la pimienta. Terminología y localización. El pipernigrum, también conocido popularmente como pimienta negra, pimentero o árbol de la pimienta pertenece a la familia de las piperacias y es originaria de las costas Malabar, en el sureste de la India, aunque también se cultiva en Indonesia, Malasia y Brasil. Su fruto es la adrupa, que puede usarse en tera o en polvo, obteniendo variedades como la pimienta blanca, negra o verde. Propiedades. El pipernigrum contiene multitud de propiedades, entre ellas, la renovación de las células sanguíneas gracias al hierro que contiene, fortalecimiento de dientes, huesos y encías por sus dosis de calcio un aporte energético y mejor del tono muscular y neuronal gracias a los hidratos de carbono y al magnesio. Además, también contiene un alto porcentaje de vitamina y que actúa como antioxidante que ayuda a mantener las defensas altas. Usos. El uso más común y conocido de la pimienta negra es como condimento. Está considerada como la reina de las especias, es una de las más utilizadas en todas las culturas y se encuentra en la mayoría de las cocinas del mundo. Pero también se le han atribuido otros usos y propiedades en el campo de la medicina natural. Para el envejecimiento Contra la enfermedad del Alzheimer Contra la diarrea y problemas intestinales Aumento de la líbido Como antioxidante Mejora la habilidad de tragar en la enfermedad de la apoplejía